Antes de irnos, queremos presentarles a uno de los pocos repujadores que quedan en España y se preguntarán qué es un repujador. Félix ha tenido que investigar durante años para dominar este tipo de artesanía. Ahora, eso sí, es todo un experto. Estoy mojando el cuero para poder modelarlo. Si no es imposible trabajarlo. Sí, porque con esto consigues que puedas meter las herramientas mucho mejor. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Pues ahora estoy efectuando un corte para poder luego modelarlo y darle profundidad. Esto sería una funda de cuchillo. ¿Cómo se llama esta técnica y cómo has aprendido a hacerla? Pues esta técnica se llama carving en inglés y en español la podríamos llamar repujado. Es una técnica que es muy difícil de aprender. Más que nada esto es todo en plan autodidacta, investigando mucho en internet, en foros de artesanos y poco más. Porque es que es muy difícil de aprender. Porque en España estamos muy pocos artesanos. Hay alrededor de, vamos, que yo conozca dos o tres. Los pocos que hay no enseñan, ¿no? Pues es muy claro. Es que entre la distancia para acceder a ellos y es muy difícil. Es muy difícil poder ir allí, que te enseñen y perder tiempo. A Félix la pasión por este tipo de artesanía le viene entre otras cosas porque ha sido varias veces campeón de tiro al arco en Aragón en diversas modalidades. Lo que pasa que, claro, yo estoy pensando y este material pues tiene que ser bastante caro. Bueno, qué buena puntería a pesar de que llevas tiempo sin practicar, ¿eh? Lo que estoy diciendo, Félix, que este material tiene que ser muy caro. Luego, ¿qué haces con él? Pues normalmente lo intercambio con otros artesanos. Por ejemplo, este cuchillo lo intercambio con un artesano francés que es herrero y hace unas hojas de cuchillos especiales y muy buenas. Luego, por ejemplo, estos protectores a veces también los vendo pues para lograr, para intentar comprar más material y comprar más cuero, más herramientas para poder avanzar y ser cada vez mejor. Por ejemplo, ¿este protector qué precio puede alcanzar en el mercado? En el mercado un protector de estos, unos artesanos ya reconocidos, unos 100 euros. Importantísimo tensar bien el arco porque ya nos has dicho que has visto algún accidente por ahí. Sí, sobre todo cuando montas estos arcos hay que hacerlos con un tensor de cuerda que es mucho más seguro. Este es un recurvado de caza, un monobloc de unas 50 libras. Una libra equivale a unos 450 gramos. Estamos hablando en torno a los 25 kilos, no llega. ¿Qué velocidad podría alcanzar una flecha ahí? Pues estos están en torno a los 170 pies por segundo. Y este arco, ¿qué es el que llevaba yo en la mano? Este es un lombo que tiene unas 50 libras, tiene 66 pulgadas de larga y equivale a unos 25 kilos. Diana. Sí. Bueno, pues este es un arco que tiene unas características, es madera de ironwood, que es una madera que no flota en el agua. Luego tiene aquí laminaciones de bambú y le hace unas características especiales para tirar al arco de alto nivel. Esto es piel de nutria, que se reposa a flechas y, como veis, es aquí donde tiene un mínimo roce con la flecha. Estos arcos son personalizados, vienen con tu nombre, las características del arco, 66 pulgadas de longitud, 49 libras a una apertura de 28 pulgadas. Y están hechos semi a mano. Esto es con maquinaria, pero también con una parte artesanal. Bueno, bueno, vaya jabalí que nos vamos a cenar hoy. Yo creo que con esto vamos a poderle quitar la piel, ¿no? Sí. Este es un cuchillo que he hecho yo, con una hoja Skinner, una hoja de un corte de acero al carbono, que corta muchísimo, y es de Finlandia. Estos cuchillos son hasta de ciervo, una madera especial de bocote y una resina sintética imitando al ámbar. Ah, no es ámbar. No, no, es una resina sintética imitando al ámbar. ¿Y el truco de esto? El truco de esto es secreto.